qué tal mis amigos un excelente día bienvenidos para un nuevo vídeo para el canal estamos en el criadero temprano 6 de la mañana revisando siempre que nuestros peces estén en excelente estado viendo si no hay algún proveedor que quiera comerse nuestros guppies miren las primeras crías del guppies salvaje hemos podido rescatar cuatro guppies las hembritas están aquí están petacuditas son dos los otros los hemos puesto aquí ahí están miren lo hemos puesto ahí para que se puedan reproducir con nuestros guppies normales a ver si podemos hacer eso pero estas son crías netamente salvajes entonces igual aquí tenemos una petacuda ahí está miren y hemos encontrado un roedor dentro de la pecera ahorita lo acabo de ver ¿dónde está? ayúdenme a buscarlo vamos a mover esto un poquito más acá tenemos no bueno no un roedor no hemos encontrado bueno he visto una rana dentro del estanque de la pecera o estanque son bien sigilosa para esconderse donde está que no puedo verla donde está que no puedo verla vamos a sacar esto o salto o salto bueno parece amigo que ha saltado de aquí de este estanque o pecera si si porque no hay nada no se mueve siempre sucede que hay rana rondando aquí el el criadero miren aquí igual tenemos una ya preparada para tener alevines esa de ahí la hemos dejado sola para que pueda tener todos los alevines necesarios que la alargue y aquí hemos separado lo que es el macho y la otra hembra entonces vamos a dejarla ya sola ahí para que bueno ya hemos sacado dos y lo hemos colocado aquí y lo hemos colocado aquí este uno que es el más chiquitito dos hemos sacado de allá entonces estamos pendientes a que ella empieza a tener sus alevines es una hembrita de 5 centímetros una de las más grandes de aquí del criadero con la longitud de la cola de un centímetro igual es bastante grande la cola bien frondosa y aquí todavía tenemos solamente una petacudita que vamos a ver cómo nos va y bueno mis amigos eso quería mostrarles hemos venido temprano a dar de comer a nuestro guppisito también tenemos que alimentar al al paiche que está allá miren tenemos que alimentarlo y eso vamos a proceder a hacer en estos momentos vamos a alimentarlo bueno amigos como les decía yo logré ver una rana y 100% está solo que son bien sigilosas mírala dentro del estanque lo que vamos a hacer es capturarla una o dos eliminarla o que se vaya pero la cosa es que si no la eliminamos ellas vuelven de nuevo entonces vamos a ver si podemos capturarla y eliminarla la eliminamos si no su suerte y que se vaya miren ese método de esconderse bien parece que no no la veías miren aquí como se está escondida vamos a tratar de agarrarla bueno ya la hemos capturado ahí está miren vamos a proceder a eliminarla ¿por qué? porque él es una plaga para nuestros gupicitos ellos se los comen o sea son animales que se buscan la vida buscando su comida pero lamentablemente aquí no la van a encontrar entonces lo que vamos a hacer es dársela al paiche para que se la coma ¿no? entonces la la vamos a eliminar y así ya no vamos a tener bueno vamos a tener una plaga menos porque en realidad vienen varias y como ahorita está lluvioso ellos salen ¿no? bueno mis amigos vamos a darle comer al paiche igual vamos a sacarle una sardina para poder dársela vamos a ver si podemos capturar una rápido casi casi son bien ligera aquí ya tenemos una entonces esta agarramos la ponemos ahí y vamos a proceder a cortarla porque un poco grande para el paiche y se la vamos a dar miren entonces él después se las va a comer como ven ya se la comió pero es un animal muy agresivo que no le gusta que no le gusta ser molestado lo bueno es que ya se comió una vamos a proceder igual de la otra la otra ya se la comió ya se la comió entonces ya hemos alimentado al paiche y vuelve todo a la normalidad en el pilladero aquí tenemos un en nuestro hb y bueno mis amigos esto fue todo por hoy ya vamos estamos con tiempito para ir organizando de a poco porque es un trabajo grande poder ampliarlo y bueno mis amigos nos vemos para otro video no se olviden de suscribirse saludo a nuestros suscriptores de colombia méxico venezuela argentina perú tenemos mucho gracias su apoyo también saludo a nuestro amigo pio gupilín y nuestro amigo el perrey axel que siempre están pendientes del canal un saludo enorme nos vemos chao chao